Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dejar el mar, morir de carnaval Vestido de mamarracho, colores vivos Ronvilí de culebra, ronvilí de vieques Morir de carnaval Palos de gagá en las tardes Morir de carnaval Vivir de saltimbanqui De isla en isla Dormir bajo la lluvia en Samaná En la Valle de las Flechas Llegar a cabo cabrón Con la mochila en espalda Comer yoniqueques Con sierra En la playa francesa Varaona dejó su imagen En la costa de los patos Pedernales te espera En la tierra de nadie Donde Haití florece En un desierto Como una negra Empapada de sudor Anhelando un abrazo En un puerto Morir de carnaval En Cabojo En el festival del pescado Puerto real Con sus tiburones En pinchos La costa te lleva A Boquerón Donde el carnaval De los amigos Te coge de un brazo Y te aprieta la mano Y no te deja dormir Toda la noche Vestidos de cofresil La mañana llega Al momento Como un arco iris Tropical Y se mezcla Con la bahía Como un pintor De los dioses Que no duermen De los dioses Que nunca descansan De la algarabilla Morir de carnaval Morir una y otra vez Y otra vez Dejar el cuerpo En los cueros Dejar el sudor En los cueros En las carnes Dejar la sustancia De 500 años En esta cisma De sufrimiento De amor Que traspasa El tiempo De la vida La vida Como una flor Morir de carnaval Una y otra vez Y otra vez Llegar al carnaval De Santiago Allá en los cueros Santiago de Cuba Arrollar trocha abajo Con la bachana Subir desde enramada Hacia Padre Pico Con la conga De los congos Más viejos Que Matusalén Más fuerte Que un mambí A caballo En fin Vivir el carnaval Morir De carnaval Más viejos Ya yo me congo Y voy aquí Palomayo Y voy Palomayo Y voy Palomayo Ahora 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 Buen mamá Buen papá Pero bueno Pero bueno Pabuel Vete de aquí Tú se tiene querido Que tú se tiene querido Ahora Pabuel Más que llorando Pabuel Más que llorando Pabuel Yo lloro Porque me voy Yo lloro Porque me voy Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Uy mamá Uy papá Más Uy mamá Uy papá Más Oh Oh Uy mamá Uy Lleje Leje Carola define Ö Pabuel T Uy papá Uy mamá Uy papá Uy papá Uy papá U Uy Y Uy papá U R Got U U Lorando Pabuel U R Por qué me voy a, por qué me voy a, yo no me quiero dejar, yo no me quiero dejar. Vete de aquí, vete de aquí, ahora, ahora, corazón va a pegar. Yo quiero ropa, quiero beber, quiero comer, yo quiero mediar y marcarón. Quiero beber, quiero beber, yo no te he querido, ahora, ahora, vamos, ahora, vamos, vete de aquí, vete de aquí, ahora, ahora, vamos.